No, voy a ser de la mano. Y ahora la voy a llevar. En plan... Que con lo toque soy, si no... Voy a ser como si... Voy a guardarla en un tristal, eh. Póngase, póngase por... Yo soy valídolo. Ay, perdón. Hombre, hola. ¿Sabes tocarla? Que no, hombre, venga, voy a dejar al maestro, coño. Tenemos al autor, tenemos al autor entre nosotros. ¿Dónde? Tenemos al autor. Hombre, no, es que esta la montas tú, querido. Eh, bueno. ¿Me hacéis un huequito? Por favor. Abde, anoche que... Os fuiste de pie, también. Va a ser el que mejor se sabe la grupal. Un saludo. Gracias. Ya no, hombre, por primera vez. Por primera vez, les he llevado a todos todas las semanas, cantando las frases. ¿Qué eres? Eh, bueno, chicos. Cachonditos, ni uno. ¿Estamos todos? Que frío hace, ¿no? Sí, un poquito. Un poquito. Hace, hace. Lo primero, eh, la letra, ¿no? Ah, sí. Los falleces de letra. Sí, por supuesto. ¿Qué está mal? Lo voy apuntando aquí. Mira, a ver, empezamos. Ensayó. Solo había pasado una vez en la historia de OT, y fue en 2017 que ensayamos La revolución sexual con Guillemil Kiwai aquí. ¡Oh! Y ahora ensayamos Díselo a la Vida con Rafael Jesús Romera a mil aquí. En vez de muerde, es pierde. Carapaz. Pierde en, ¿no? Pierde en la ruleta del desgaste. Venga, a ver si aprendemos a vocalizar, Rafa. Es que canto fatal, ¿verdad? Es verdad, es que... Pierde en la ruleta del desgaste. ¿Qué más? Eh... Acaso... El i yo no lo digo. ¿Eh? Digo... ¿Acaso sabes cuánto...? Vale, es decir, el i de Jesús fuera. No sabes si... Contiene... Algunas veces digo... No te conviene, ¿no? Algunas veces digo... Es que es bastante criminal, ¿no? Sí, gracias. Nos quieren poner malos. Algunas veces digo, la sociedad no te conviene, pero en realidad en la sociedad no te contiene, porque es como un poco de cuando esa persona que... Pero en la que está agrada, ¿qué dice? En la que está agrada, ¿qué dice? Y la sociedad lo que le hace es que sea más impulsiva todavía, ¿no? Ah, vale. Pues entonces no te contiene. No es tonos de juicio, es... Todos los perjuicios. To... To... Todos los perjuicios. To apótrofe. ¿Vale? To apótrofe. Los perjuicios. Pre... Perno. Eso. Todos los perjuicios. No se habla... Todos los perjuicios. Todos los perjuicios. Perdón, ¿qué me he perdido? ¿Qué me he perdido? Vale, hemos cambiado. En la ruleta del resgate. Sale, pierde en... El i de acaso de Jesús. ¿Dónde está? Sí, el i de acaso de Jesús, sí. De Gerard. Le hemos quitado el i de estamos. De i estamos, no. Estamos directamente. Bien. En Bruno no es tonos de juicio, es... To. To. De todos, pero en to. To. Los prejuicios. Todos los prejuicios te convien... To los prejuicios te convien... To. To los prejuicios. Si es este el camino, si tengo destino, si Truman lo ha visto... ¡Qué bueno! ¡Qué guay! Que puede pensar. Que puede pensar. Bien. Y ya lo demás está todo bien. Vale. Menos más. Perfecto. Vale. No, tú cambia lo que quieras. No, o sea, la cuestión es... A ver, ante esta canción en tono de do mayor, que es el tono en el que está, había dos opciones. Una, o cantarla toda coral, que entonces los tíos hacen melodía y las tías hacen la vocecita por arriba, que es lo que hay en la demo, y funciona. Personalmente, me gustan más que haya intervenciones individuales de cada uno. Creo que tiene mucho más rollo. Sí. Lo que pasa, que claro, para las tías este tono es un poco una putada. Con lo cual, o subimos el tema para que ellas estén más cómodos, pero entonces los tíos... ¿Vais a sufrir? Lo probamos. Probamos. O si no... Vale, vale. ¿Sabes? Sí. O cambiar un pelín la melodía de alguna de las chicas para que esté más cómoda en su parte individual. Después, el estribillo cantando juntos es súper fácil. Sí. Porque, chicos, melodía, chicas, vocecita por arriba. Y ahora, mira, sois seis. Nos va perfecto. Seis chicas, ocho tíos. Cojonudo. Y ya está. Y haría dos voces. No me complicaría la vida con este tema. Ah. Vale. Con lo cual, aquí... Trabajo por mi parte hay poco. Ya. ¿Sí? Es mucho que vosotros estéis ultra cómodos con este tema. Que las chicas os adaptéis un pelín la melodía consensuándolo con el señor. Y... Ya está. Hacemos un pase. Venga. Con la demo. ¿Y tú? ¿Quién es ella? Isa. Isa. Le, 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 le. Vale, va, eh. Díselo a la vida, díselo a la gente, Dile al contratiempo que te contrarrete, Díselo a la mar. Alba. Con claridad. Díselo a la vida, díselo a la gente, Dile al contratiempo que te contrarrete, Díselo al mar. Con claridad. Con claridad. Díselo a la vida, díselo a la gente, Dile al contratiempo que te contrarrete, Díselo al mar. Con claridad. Rafa, ten cuidado porque te pueden nominar porque te está copiando del muchacho que está cantando, eh. Es verdad que me estoy copiando. Te sale igual. Estoy imitando, estoy imitando, eh. Estás autoimitando. Estoy imitando. Hay algo más egocéntrico. Vale. ¿Qué tal? Guay. Con su frase. ¿Está cómodo? Sí. ¿Chicas? Sí. ¿Todas? ¿Puedo cantar así? Sí, eh. ¿Podemos hacer así? Por favor. Por favor. ¿Hay alguno? Claro. Al loro con los dos estribillos. Cuando cambiamos de bruf, cambiamos de melodía. ¿Vale? Es correcto. ¿No? Es decir, ya no es díselo a la vida, díselo a la gente. Díselo a la vida, díselo a la gente. Lo que pasa es que es verdad que ahí, que está cortado, es que nosotros le decimos... Díselo al mar. Díselo al mar. Díselo al mar. Podemos hacerlo en plan, podemos jugar con eso. Y es verdad que ahí viene, lleva una progresión la canción, lo que pasa es que está cortada porque es muy larga. Pero la progresión es... A ver, a ver, a ver, a ver. Esto es justo después del estribillo que hacemos todos. Sí. Antes de Mike Allen. Sí. Hay este pequeño... Vale, ¿y por qué se lo han cargado esto? Pues no lo sé. Pues quizás vamos a recuperarlo. Pues hay que recuperarlo porque está chulísimo. Y son ocho compases. Son ocho compases de nada. Además guapísimo porque te mete en situación. Es casi... A mí me sonaba... Le han cortado y cuando lo he escuchado digo, bueno, a lo mejor será porque no cabe. ¿Cuánto dura ahora? Ahora dura tres minutos y algo y duraba tres y pico. Pues que dura tres y veinte y no pasa nada. Sí, sí. Es que además está chulísimo. Vamos a recuperar el puente. Sí, sí. ¿Me escucháis? Equipo, vamos a recuperar el puente. Me copiáis, me copiáis. Vamos otra vez. Equipo Alfa. Dime qué sientes al compartir. Díselo a la vida, díselo a la gente. Dile el contratiempo que te contraré este. Díselo al más con claridad. Díselo al más con claridad. Díselo a la gente. Dile el contratiempo que te contraré este. Díselo al más con claridad. Vale, alicatemos esto. ¿Y por qué no dejamos que Rafa canto un estribillo el solo? No, no, lo cantamos todos. ¿Yo haría esto? Esa, la que está, ¿no? Con claridad. Lo único que dice es que me haría una nota. Díselo a la vida, díselo a la gente. Díselo a la gente. Díselo a la vida, díselo a la gente. Dile el contratiempo que... Dile el contratiempo, hay alguien que está ahí fija. Dile el contratiempo. Otra vez. Dile el contratiempo que te contraré este. Díselo al mar con claridad. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? No. Díselo al mar, no. Díselo al mar. Díselo al mar. Díselo al mar. Fon, diego, danete Dile al contratiempo que te contrarreste Díselo a la vida, díselo a la gente Dile al contratiempo que te contrarreste Díselo al mar Con claridad Díselo a la vida, díselo a la gente Díselo al contratiempo que te contrarrestes Díselo a la vida, díselo a la gente Díselo al contratiempo que te contrarrestes Díselo al mar Díselo a la vida, díselo a la gente Díselo al contratiempo que te contrarrestes Díselo al mar Díselo al mar Díselo a la vida, díselo a la gente Díselo al contratiempo que te contrarrestes Díselo al mar 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 Díselo al mar